miren vamos a ponerlo una mascarilla hidratante y rejuvenecedora pero voy a lavar mi carita bueno sólo voy a poner agua porque ya me la había lavado pero no me había puesto crema ni nada porque la llevo bastante deshidratada ustedes así que dejen por favor lavarla y secarla un poco sólo me voy a pechar agua porque no me había puesto nada así que vamos a secarla y ahora vamos a poner la mascarilla tengo tiempo de no hacerme una mascarilla y la necesito de verdad porque llevo la piel bastante seca pero allá voy yo allá voy a ponérmela que chuli me encanta me encanta mis amores vamos a ver qué tal te veréis con caite y un ánimo en cada dedo mis bellas ahí vamos a que trabaje la mascarilla venga vamos a trabajar y mejor la vamos a sacar porque me cogió también la ceja no me gusta tampoco que me coja la parte de abajo del ojo porque a veces puede ser irritante pero bueno esta nuestra está bien porque ya la había usado y ni yo tengo una piel demasiado de que tengo una piel demasiado sensible ustedes hola mi puto has visto hola qué tal mi hijo viene a mirar a ver qué me estoy haciendo tu mamá hijo que está un poco locatis está un poco locatis mamá vamos a ver qué que no me vaya a quedar aquí arrugado verdad ok yo creo que ya está bueno mis bellas ustedes saben que yo con esa mancha no me voy a poner cualquier cosa pero bueno también ya me aplique ya me puse la mascarilla que pasa mi vida uy se te ve ya tengo la mascarilla puesta mis amores ya está ya vamos a esperar 15 minutos para quitarla ok me he quitado ya porque se ve tan negro aquí ustedes será la cámara no sé no sé si es la cámara ya me he quitado la mascarilla ven ya me la he quitado super hidratadito mi rostro vieron qué rico lo siento lo siento delicioso mmm genial miren qué deli miren 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 qué deli me vengo acá porque es que no hay luz ahí afuera adentro qué rico miren qué deli delicioso que de la noche deli nos싶 goal estudiar mis hermosas les cuento que hoy toca lavar coches, porque ya días no los lavo, así que hoy toca aunque sea ustedes pasarles agua porque miren cómo está, esperen que se los muestro, esperen que se los muestro ahora, miren cómo está, de polvo, ya saben que vivo al lado de calle de tierra, vivimos al lado de calle de tierra, con lo cual ustedes esto se pone asqueroso, así que vamos a lavarlos por fuera y un día de estos los vamos a aspirar, hoy los vamos a lavar por fuera nada más, estábamos esperando que lloviera, pero no hay manera de que llueva ustedes, no hay manera de que llueva, así que vamos a lavarlos por fuera rapidín, solamente echarles agua y ya está, los iba a llevar al car wash, pero lo hago más rapidito aquí, aquí solo le echo agua y ya está miren ya he bañado el carro, literal, porque solo le he echado agua a ustedes para que no esté lleno de polvo así, poquito, vieron, sin tirar mucha agua por favor miren con la limpieza general de hoy vamos a limpiar estas cortinas, vamos a bajarlas y a limpiarlas, aquellas de allá ya están, estas de aquí las lavé el otro día que no les grabé y estas las voy a lavar ahora, las voy a lavar ahora porque ya necesitan las lavo ustedes y las cuelgo igual, así mojadas, las cuelgo y ellas se secan estando colgadas o sea, no hay necesidad de ponerlas a secar y luego y luego colgarlas, no, es un truquito que les doy les puedo asegurar que cae polvo en cantidad, miren entonces ya se imaginarán como están las cortinas, verdad ya voy a limpiar ese palo, que lo coloque aquí y no tenía que colocarlo aquí porque no me había fijado que estaba tan polvoso pero solo está polvoso de las orillas, de las esquinas, porque como la cortina lo cubre miren la cortina estas van a salir blanquitas de la lavadora vamos a meter las 4 de un solo, arriesgarnos, no sabemos como van a salir pero yo considero que van a salir bien, les prometo que esto lanza polvo que es un gusto ustedes no saben, vamos a ponerle jabón y la vamos a poner a lavar en un lavado delicado pero voy a poner jabón en polvo y vamos a poner a lavar largo le vamos a poner ropa blanca igual y voy a conectar el agua porque no tengo agua limpias, ya tengo limpias las ventanas para solo colgarlas ustedes porque no sirve de nada si solo lavamos las cortinas y no limpiamos la ventana porque como recuerden que las vamos a colgar mojadas entonces tiene que estar todo muy limpio con la música a tope me he puesto a limpiar ustedes todo lo que es arriba de este espacio de aquí de la cocina y del salón porque siempre hay telarañas que llegan por ahí siempre hay arañitas que llegan a tejer sus telas por ahí así que yo le he pasado así rapidín que lo hago de vez en cuando lo hago casi semanalmente para que no se ponga tan sucio lo que he hecho es que le he amarrado el plumero al palo de la escoba porque no tengo todavía para este tipo de cosas entonces he inventado uno y miren, súper bien que funciona ustedes funciona muy bien lo quité todo muy bien si se fijan no se consigue ver bien pero había en algunos sitios había telarañas y este plumero me soluciona bastante ustedes porque se lo paso cada día a las lámparas que tengo en la isla estas lámparas y las del comedor y la verdad es que me soluciona bastante se los prometo porque va quitando cada día que voy a hacer la limpieza general entonces lo paso y quita el polvo que cae diario y así no tengo que desmontar las lámparas limpiarlas ni nada por el estilo lo voy haciendo a diario esto para que no vaya cogiendo polvo así que por eso me gusta el plumero este pues ya he terminado ustedes ahora a barrer y a trapear y se acabó el cream manch palo y y eso pues ahora bien y ha la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No está verde ya, yo creo, no está verde. No la voy a poder recuperar, no lo voy a poder recuperar, mis amores. Me le pegó una zarandeada a Mickey a esto, que me lo dejó moribundo. Qué rabia tenía con ella, de verdad, se los prometo. Es muy traviesa, es muy traviesa. Y esta la tenía fatal también, pero miren, la estoy recuperando. ¿Vieron la rosa? La estoy recuperando ustedes. Ahorita me voy a meter ahí adentro para sembrar todo lo que traje. Algunos lo voy a sembrar en otro lado, pero la mayoría que traje lo voy a sembrar por aquí. Así que, ahora mismo voy a estar en eso. Así que, ahora mismo voy a estar en eso. Y ya está 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 en eso. Ya está en eso. Y 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 ya está en eso.